Me parece que la sociedad tiene derecho a conocer la identidad de cada uno de sus miembros porque así está, digamos, basado el ordenamiento jurídico, moral, ético de una sociedad de que todos tenemos que tener confianza en que la persona que está al lado nuestro es la persona que dice que es y no una persona que tiene una identidad cambiada. Producto de la dictadura, el terrorismo de Estado, donde más de 500 chicos estuvieron desaparecidos, secuestrados de los cuales solo 100 han sido encontrados. Y por lo tanto yo creo que hay un deber moral y ético por parte de todos los miembros de la sociedad argentina de resolver estos temas que son productos del terrorismo de Estado. O sea, hay que encontrar a esos chicos para que tengan su verdadera identidad y para cerrar un capítulo que es nefasto. Hace 30 años, chicos nacidos en cautiverio todavía permanecen en manos de sus secuestradores porque en realidad son sus secuestradores. O sea, los que saben la identidad de estos chicos son quienes los vieron nacer y quienes los entregaron a otra familia o se los quedaron ellos. Entonces, si hay una posibilidad de que estos chicos, estos señores, estos ciudadanos argentinos sean hijos desaparecidos, o simplemente para corroborar que quienes dicen que son, son. Por ahí no son. Entonces, hay que resolverlo de alguna manera. A mí me extraña esta actitud negacionista de la familia noble y la actitud de sus medios de difusión de proteger una actitud que es inmoral. Y yo no puedo entender cómo una familia que es propietaria de múltiples medios de información en la Argentina no comprenda que tiene un deber moral mayor que los demás ciudadanos. No puede ser que sea un problema de dinero la dilación de un fallo. Pero no tengo ninguna otra explicación por qué hubo gente, mucha gente, a la que se sometió a la extracción compulsiva de sangre y que no salió en la etapa de ningún diario. Entonces, no veo por qué gente con dinero tiene más posibilidades de obtener fallos beneficiosos para ellos porque ya pueden pagar mejores abogados, tal vez no lo entiendo. Pero ya hubo extracción compulsiva de sangre. Por lo tanto, me parece que lo que estamos hablando es de un problema moral. Y moralmente es indefendible la posición que tienen los multimedios y la propietaria de ese multimedia.